hola qué tal mi gente cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a tu canal de VidaTVJ en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo poder descargar vídeos desde facebook bien antes de empezar les pido por favor que se suscriban bien dejen su buen like así para que youtube pueda mostrar a más personas este vídeo bien sin más preámbulos empecemos bien aquí estamos en la portada a nuestro facebook hemos entrado en la donde es puro vídeos en esta página ha subido un vídeo nos vamos a dirigir donde dice la fecha que fue subida acá en el mío aparece 6 de marzo de ustedes aparece en diferentes fechas bien seleccionamos bien el vídeo está apareciendo bien nos vamos donde está el enlace el vídeo seleccionamos lo que vamos a hacer va a ser eliminar tres tres dobles eliminamos y vamos a poner la letra m y le damos enter bien como ven aquí se nos ha puesto el lado clásico de facebook de móvil y vamos a apretar clic derecho y directamente nos vamos donde dice inspeccionar bien una vez que no se puede inspeccionar vamos a coger el vídeo seleccionamos nos vamos acá seleccionamos y seleccionamos el vídeo seleccionamos bien como ven acá se nos muestra el vrl del vídeo y apretamos dos clics bien este enlace vamos a copiar estamos control c y vamos a abrir una nueva pestaña que aquí ya tengo ya abierta y vamos a copiar en control v le damos en enter bien esperamos unos cuantos segundos hasta que se cargue el vídeo esperemos unos cuantos segundos bien mi interno un poco muy lento por eso es que está cargando bien aquí ya se nos ha cargado bien nos vamos a ir donde están los tres puntitos seleccionamos y aquí apretamos donde dice descargar bien esperamos hasta que se descargue el vídeo bien yo lo voy a poner pausa porque yo ya lo tengo en descargado bien yo lo pongo en pausa lo tengo en descargado bien lo que yo me voy de acá más me voy a ir donde dice en descargas y vamos a mostrar la carpeta porque ya lo tengo en descargado este vídeo seleccionamos no gracias bien como ven ya se nos ha descargado el vídeo esto sería todo el vídeo bien si les ha gustado no olviden dejar su hermoso like suscribirse y si quieren que haga otro tipo de vídeos dejar en el enlace en comentarios y bien muchas gracias por ver este vídeo nos vemos hasta la próxima y y y y